Un poquito más temprano, registramos aquí un temblor de tierra, leve, pero aquí lo sentimos. Está temblando otra vez, otra vez está temblando la tierra, o sea que ahí está otro jamaquión, en este preciso momento, acaba de temblar la tierra otra vez. O sea que, no sé, eso significa que va a parar la lluvia, ¿verdad? Ya, si tembló la tierra ahora, va a parar la lluvia. Nuestros viejos tienen una teoría, y hay que señalarlo esto, que cuando tenemos un tiempo seco, y tiembla la tierra, entonces viene lluvia. Entonces, si está lloviendo y tiembla la tierra, entonces viene un tiempo seco, ¿verdad? Así es.